El Oriente Antioqueño está lleno de hermosos paisajes, dignos propios de nuestra región, con gente amable, hospitalaria y sobre todo muy pujante. Con nuestro equipo de producción nos dirigimos a los municipios del Santuario y Granada para que conozcan un poco más de este hermoso lugar. Vengan con nosotros. Llegar a cualquier población del Oriente Antioqueño es reencontrarse con la historia. Sus calles, parques, su gente o cualquier lugar de la población que usted visite revive tradiciones. El municipio del Santuario está lleno de gente amable, hospitalaria y muy negociante. Allí encontramos algunas construcciones que se conservan y son testigos del paso del tiempo y la llegada del progreso a esta población. Uno de esos testimonios está en el parque principal, con su fuente y sus araucarias. Don Jorge Gallego, santuariano comprometido con su pueblo y su historia, habla del parque y dice que fue realizado en el siglo pasado y que las araucarias que allí existen fueron sembradas en 1938 con motivo del centenario de haberse convertido en municipio. La fuente del parque principal fue construida por Don Luis Salazar en 1913 utilizando para ello la cerámica del Salto, donde nació Pernal Corona. En el centro de la fuente hay un monumento con las fotos de personajes importantes, entre ellos el general Anselmo Pineda, gobernador de Panamá y Paso en 1845 y fundador de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, alrededor del parque hay edificios, pero también hay casas que conservan su forma colonial y además traen, consiguen una historia. Don Jorge, en la parte de atrás vemos una casa rosada. Rosada, cuénteme, esa tiene una historia. Esta casa es de los herederos de hijos de Don Javier Gómez. En su época, en la primera mitad del siglo XIX, fue de la familia de unos ricos marinillos, de la familia de los Gómez de Coy. A su vez fue del papá de Juan Vicente Gómez, quien fue presidente de Venezuela de 1908 a 1935 en tres periodos. Era su casa de veraneo porque la finca era lo que llamamos hoy la finca de cruces, que era lindando acá de Alto Bonito, con Sonzón y con el río Magdalena. A la vez, cuando él se fue para Venezuela, donde se declaró dictador, dejó encargado de esa finca a Germancito Gómez. Seguimos conociendo otras casas más del municipio de Santuario. De las diez casas más antiguas del municipio de Santuario, cinco aún permanecen en pie. Esa es una de ellas. Esta casa fue de un señor que se llamó Don Mariano Pineda. Fue una de las casas de unos ricos marinillos que eran dueños de la finca de cruces, de los Gómez de Coy. Era precisamente del papá de Juan Vicente Gómez, que fue dictador de Venezuela del año de 1908 a 1935. Presidente dictador. Nos encontramos en las afueras de la Casa Municipal, que también es el Museo José María Córdoba, que reencierra mucha historia. Don Jorge, contémosles a todos qué representa esta casa para el Santuario. Esta casa fue el sitio donde fue asesinado el general José María Córdoba en el año de 1827, un 17 de octubre. Ya era una casa de las primeras del Santuario en el año de 1827. Esta es la casa que existía en la época del asesinato de José María Córdoba, igual a la casa que miramos por fuera. El sitio era una casa de teja, una casa antigua. Era una de las primeras cinco casas de Santuario. Doña Ninfa Pineda es la directora del Museo Histórico de acá del Santuario. Doña Ninfa, bienvenida al programa Tartuliando. Y bueno, sáqueme una duda. ¿Si es verdad que murió aquí José María Córdoba? Sí, señor. El general José María Córdoba muere aquí el 17 de octubre de 1829 a manos de un islandés llamado Ruperto Hans. ¿Todo eso que dicen que fue Santuario, Río Negro, Marinilla? No, él es asesinado aquí con cuatro sablazos en el cráneo. Imposible pues que un ser humano se parara después de tener ya macheteado su cuerpo y su cerebro. Además de José María Córdoba y todas esas cosas, ¿qué más muestra el Museo Histórico de Santuario? Hace más o menos un reconteriz de su historia y de la trayectoria que Córdoba vivió en los últimos momentos. Cuando él se llegó herido hasta esta casa y aquí después fue vilmente asesinado a manos de esos extranjeros. Bueno, invitaciones que venga a Santuario. ¿De dónde nace ese espíritu comerciante de Santuario? El espíritu comerciante, como te decía en la pasada entrevista, los mayores negociantes del mundo son árabes y turcos. Nosotros descendemos de españoles, árabes, alemanes e indios. La raza de india ya terminó en la de alemanes, pero sigue siendo la de turcos y españoles. Dice que tumbar a un personal del Oriente Antuqueño es muy difícil, ¿verdad? Pues, ¿qué te digo yo? Tal vez un poquito difícil. Y nosotros nos dejamos tumbar y esperamos a que el otro dé la caída para desquitarnos. Quiero que le contemos a todos por qué usted sabe de tanta historia. Porque ha sido mi pasión, mi vida. Yo pertenezco al Centro de Historia del Municipio del Santuario. He hecho dos libros sobre historia, sobre personajes importantes acá. Y vivo eso, permanentemente. ¿Qué consejo le daríamos a la administración que piensa en cambiar tantas cosas? Pues, a ver, primero yo considero que una manera de crear o de mantener la identidad de una cultura, la identidad de un pueblo es que existan los referentes para esa identidad. Si no hay referentes de los cuales uno puede hablar con relación a la identidad, referentes como, por ejemplo, el lenguaje, referentes como la cultura, referentes como el arte, referentes como la arquitectura, pues, uno simplemente le tocará remitirse a lo que algunos han escrito o a lo que algunos han dejado en sus pinturas, en sus fotografías. Entonces, yo diría que es simplemente crear unas políticas claras. Gracias. 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 Gracias.